Mira, mira, muy rico, caray, hombre, aquí estamos en la condición de la residencia, ¿verdad? Porque hizo la canija, toca el recinto también, ahí a toda la gente, ahí al dueño de salud, le decimos un padre, porque está bien caliente aquí, hombre, no sé, no sé, a todas las razas, vamos a seguir avanzándole por la banda con los siguientes temas, ahí para la raza, compañero, tu padre, ¡suéltala, que se vino! ¡No mán ребята, cómo vale! ¡Vámonos a bailar, tu padre! ¡Sonos bajamos de la brisa, acá! ¡Vaya y acá se vende! ¡Y arriba las manos estamos handout ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 No, no, no. Fuerza que no has querido ¡Suscríbete al canal! No te vayas con mis manos Tonto aquí, ve por sus cosas que pases conmigo Quiero evitar que yo esté en el castigo, me iré Quiero evitar que yo esté en el castigo, me iré Quiero evitar que yo esté en el castigo, me iré Quiero evitar que yo esté en el castigo, me iré Quiero evitar que yo esté en el castigo, me iré Quiero evitar que yo esté en el castigo, me iré Quiero evitar que yo esté en el castigo, me iré Quiero evitar que yo esté en el castigo 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 ¡Gracias! 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 El que antes de enamorar Y no tiene que gastar Esa es mi vida real Como un suero ramo cariño Con el camino de motel No pasa nada que me componen Si te he recibido Carregalito, sentir el camino No se diga de partito, partito Y por donde yo fui El que antes de enamorar Y no tiene que gastar Esa es mi vida real Como un suero ramo cariño Que me han vivido Con el camino de motel No pasa nada que me componen Si te he recibido En el camino de motel Carregalito, partito En el camino de motel Y por donde yo fui 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 Chef una vez en Haw Y por donde yo fui La verdad ¡Suscríbete al canal! 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 A mi cantorero se ha cambiado, el árbol murió con su ramada, la luna y las estrellas se tumbaron, y el cambio de amor no se invola. A mi cantorero se tumbaron, y el cambio de amor no se invola. A mi cantorero se tumbaron, y el cambio de amor no se invola. A mi cantorero se tumbaron, y el cambio de amor no se invola. A mi cantorero se tumbaron, y el cambio de amor no se invola. A mi cantorero se tumbaron, y el cambio de amor no se invola. A mi cantorero se tumbaron, y el cambio de amor no se invola. A mi cantorero se tumbaron, y el cambio de amor no se invola. A mi cantorero se tumbaron, y el cambio de amor no se invola. A mi cantorero se tumbaron, y el cambio de amor no se invola. A mi cantorero se tumbaron, y el cambio de amor no se invola. A mi cantorero se tumbaron, y el cambio de amor no se invola. A mi cantorero se tumbó, y el cambio de amor no se invola. A mi cantorero se tumbaron, y el cambio de amor no se invola. ¡Gracias!